Me encanta Me encanta ser el hijo de tus poesías De tener el tiempo en tu sonrisa Me encanta Porque tú me has enseñado Que para el amor no hay nada más sensato Que mirar con los ojos cerrados Tú me has devuelto la capacidad De dar mi corazón sin miedo a naufragar Me has demostrado con sinceridad Que en este mundo extraño en ti podía confiar Tú me enseñaste un mundo de color Que pinta mi exterior cuando te escucho hablar Si estás conmigo dejo de buscar Todo lo que quería Tu mano con la mía No puedo encontrar Me encanta Que este amor no entiende la distancia Y que el tiempo entre tú y yo no alcanzar Me encanta Porque tú me has enseñado Que para el amor no hay nada más sensato Que mirar con los ojos cerrados Tú me has devuelto la capacidad De dar mi corazón sin miedo a naufragar Me has demostrar Me has demostrado con sinceridad Me has demostrado con sinceridad Que en este mundo extraño en ti podía confiar Tú me enseñaste un mundo de color Que pinta mi interior cuando te escucho hablar Si estás conmigo Si estás conmigo de buscar Si estás conmigo dejo de buscar Todo lo que quería Tu mano con la mía Lo puedo encontrar Lo puedo encontrar Lo puedo encontrar O que quería Tu me as素as Gracias.